Música ¿Qué me sirvió el que soy capaz de hacer? El alerta vitrográfico se mantiene Ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo carmesí Parecen formular mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar